La bruja del Tepozteco Durante el siglo pasado, los habitantes que vivían en uno de los poblados cerca del cerro del Tepozteco miraban todas las noches como bolas de fuego recorrían por la noche los árboles, pero para su sorpresa los árboles no se quemaban. Los habitantes temían porque pensaban que esas luces eran señal de algo malo por venir, pero un día los curanderos del pueblo se reunieron y llegaron a la conclusión de que esas bolas de fuego eran en realidad brujas esperando entrar a la casa de los habitantes para tomar sangre de los bebés. Los curanderos dieron instrucciones para que todo el pueblo colocara ajo en sus puertas, de esta forma las brujas no podrían entrar. Esta medida funcionó y poco a poco comenzaron a desaparecer las luces. Se decía que por la mañana aparecían los cadáveres de las brujas de entre los árboles. Ya que no podían entrar a tomar sangre, comenzaron a morir una a una. Después de un tiempo solo se miraba una bola de fuego. Era la bruja más poderosa, quien estaba decidida a tomar venganza. Pronto comenzó a molestar a los curanderos. Pronto el pueblo de nuevo entró en pánico al ver como sus protectores comenzaban a morir. Pero una de las curanderas decidió hacerle frente a esta macabra bruja. Una noche se acercó al cerro del Tepozteco, donde aparecía la bola de fuego. De pronto salió la siniestra bruja y comenzó la épica batalla. Parecía que la bruja ganaría, pero en ese momento llegaron los hombres del pueblo. Ante esto la bruja intentó huir, pero al intentar hacerlo se estrelló contra el cerro. En ese momento la curandera aprovechó para encerrarla dentro del famoso cerro del Tepozteco. Conoce y visita este hermoso cerro que se encuentra localizado en Tepoztlán, estado de Morelos. Gracias por ver el video.